La elección tiene la palabra para hacer su discurso de apertura, la convencional constituyente Damaris Abarca. Pueblos de Chile, buenas tardes. Soy Damaris Abarca González, renguina, ajedrecista y madre por decisión. La comunidad sorda me bautizó con esta seña, que significa la sonrisa del ajedrez. Y qué revelador, como si en un par de minutos sistematizaran en esos gestos lo que soy, y la hermosa vida que el ajedrez y el deporte me han entregado. Pero obviamente mi sonrisa no siempre ha estado allí. No estuvo allí cuando a los 14 años no alcanzó la rifa que hicimos en mi liceo para poder participar en el mundial en Grecia, al cual había clasificado. No estuvo allí cuando me decían que jugaba como niño y luego como hombre, porque lo hacía bien. Porque en esta sociedad lo masculino ha sido lo validado y lo femenino menospreciado. No estuvo allí mi sonrisa cuando fui creciendo y recibiendo acosos sexuales en las calles, en los trabajos, en el propio deporte o cuando un amigo intentó abusarme. Menos cuando supe que éramos muchas quienes compartimos las mismas historias, las mismas malas experiencias, los mismos pesares. Mi sonrisa no estuvo allí cuando entendí que no era solo cuestión de querer estudiar, porque para eso los pobres nos debemos endeudar. Que no había universidad pública en nuestra región y que debíamos viajar a otro lugar, lejos de nuestras familias y de nuestro hogar. No hubo sonrisa el día en que enfermé, porque sabía que para acceder a una buena salud debíamos también pagar, que una enfermedad crónica y degenerativa iba a ser algo muy complejo de sobrellevar. Soy Damaris, nieta de obrero y dueña de casa, hija de Víctor y Ana María. Mi madre, profesora, me empujó al mundo en el Hospital Regional de Rancagua. En esa rancagua que el propio Salvador Allende propuso para festejar la nacionalización del cobre en la Plaza de los Héroes el 11 de julio de 1971. Viví mi infancia en Rosario, una pequeña localidad en la comuna de Rengo. Un Rosario que poco sabe de tacos y bocinas, de portadas de diarios, de grandes supermercados o bancos. Rosario tiene tres escuelas. Una de ellas es la Escuela Manuel Francisco Correa, E-202, en la que aprendí a leer, a jugar, a compartir. Y hoy le quiero hablar a mis compañeros y compañeras de básica, a aquellas que fueron mamá incluso antes de terminar de estudiar. A esos que nunca pensaron en seguir estudiando, a esos que ni soñaron en llegar a la universidad. Porque ¿quién se cree ese cuento de que todos y todas podemos soñar? Le hablo a los grupos silenciados, a las trans, homosexuales, a quien vive y sobrevive en la calle. Hoy ustedes no están olvidados. Su diversidad de colores se reflejará en esta hoja en blanco que comenzamos a escribir. También le hablo a las niñas y niños, a quienes no nos hemos cansado de fallar. A esos pequeños y pequeñas que les aterra que llegue la noche porque la pesadilla vuelve a comenzar. A ustedes les digo que no descansaremos hasta consagrar sus derechos. A ser oídos, a la familia, al hogar, a educarse y a crecer sin violencia. Le hablo a esos niños y niñas que ya son adultos, quienes el Estado de Chile les debe justicia y reparación. Hoy le quiero hablar a las mujeres, a las jóvenes, a la campesina, a esa mujer que siembra y cosecha la fruta. Mujeres que exponen sus cuerpos a venenos, plaguicidas e insecticidas que contaminan todo. Las aguas, los campos, la tierra y las células nuestras. A todas nosotras que no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, pero sí lo pueden hacer otros. Le hablo a la dueña de casa, a mi abuela, a la vecina que me cuidó en la infancia, a la que cocina, lava, cuida y no deja de cuidar. Porque tu trabajo tiene valor y eso lo vamos a reconocer y asegurar. Les quiero hablar de las deportistas de todas las disciplinas y generaciones, a las que por años nos regalaron honor y gloria. Como Anita Lizana, la primera y única tenista chilena en ganar un gran slam. O Ismenia Puchard, la mejor basquetbolista chilena de todos los tiempos, que encontró la muerte en las manos del hombre que era su gaffiter, el que luego de ocho años de cárcel está en libertad. Les quiero hablar de la inigualable Marlene Arends, la única chilena en obtener una medalla olímpica, quien fue víctima de abuso sexual por un directivo federativo, a quien denunció, pero no hubo sanción alguna para él. Y lo que sí lograron fue alejarla a ella de la jabalina. Vamos a escribir una constitución democrática, plurinacional, feminista, inclusiva y ecológica. Qué duda cabe. La escribiremos por ellas, por ellos, por ámbar, por cada sonrisa nacida en las movilizaciones, por la esperanza. Escribiremos la alegría de nuestros pueblos y la defenderemos, en el afán de Benedetti, defenderla como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de los apellidos y las lástimas. No habrán más años de alegría negada, porque hoy nosotras construimos nuestro destino, juntas y abrazadas. Gracias. Aplausos. Aplausos.